Si deseas ser exitoso, estudia el éxito. Si deseas ser feliz, estudia la felicidad. Si deseas ser próspero, estudia la prosperidad. No lo dejes a la suerte. Hazle un estudio. Hay gente que da por la vida con los dedos cruzados. Así no va a pasar nada. Tienes que estudiar las cosas que pueden cambiar. ¿Qué más va a cambiar tu vida? Automotivación. Frase clave, automotivación. No sé por qué lo decimos. Tienes que automotivarte. Sé que no puedes cambiar el mundo. Ellos pueden cambiarse a sí mismos. Dios sabe cuánto lo intentaste. Y quién sabe, no tendrás éxito. Tienen que cambiarse ellos mismos. Lo aprendí temprano. Hice un pequeño equipo de ventas. Tenía 25 años en ese entonces. Tuve buenas personas. Piense, los haré citosos incluso si me matan. Casi muero. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Tienes las personas equivocadas. Tienes que encontrar los correctos para hacer tu trabajo. Una lección básica que podemos aprender de administración de empresas es, no envíes tus patos a una escuela de águilas. No tendrás éxito, lo garantizo, no importa cuán buena sea su escuela, ni la pequeña marca de águila ni el sombrero ayudarán a la situación. Puedes decir que tus escuelas no hicieron un buen trabajo, cuando termine, el pato va a su primera liebre y lo hace a un amigo y dices, no, 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 no. De todos modos, necesitas automotivarte para cambiar tu vida. No debes dárselo a otra persona para motivarte. El tipo dice, nadie puede venir y motivarme. Y si nadie viene, tienes que tener una mejor oportunidad para tu vida. Si están emocionados y listos para cambiar, déjame darte tres pasos para empezar a cambiar tu vida. Tu personalidad, tu estilo de vida, cualquier cosa puede cambiar. Aquí están los pasos. Número uno, encontrar cómo funcionan las cosas. La primera clave para mejorar es encontrar. En tu vida realmente necesitas ideas. No hay nada que una idea no pueda cambiar. Y Shoff me enseñó que el problema es la falta de ideas. Al principio no tenía nada de dinero y le dije al señor Shoff, no tengo dinero. Y él me dijo, ese no es un problema. Hasta entonces creía que sí lo era. Estaba confundido. Él me repitió, no, no, el problema es la falta de ideas, de cómo crear riqueza y prosperidad. No es la falta de dinero, sino la falta de ideas. Si tienes las ideas, puedes cambiar cualquier cosa. Pero para encontrar ideas necesitas una constante búsqueda para encontrar. Shoff también me dijo, cuando encuentres algo que funcione, escríbelo en tus notas. No uses tu cabeza de archivero. Ponlo en tus notas para que después puedas hacer la siguiente mejor cosa. Repetición, repetición, repetición. Sigue sobre la idea. Y si lo repites, vas a ver que algún día, por alguna cosa, algún día misterioso, la idea toma forma, empieza a crecer y se refleja en tu estado de cuenta, en tu forma de vestir, en tu personalidad, en tu estilo de vida. Pero escribe tus ideas en tu diario, encontrando cómo funcionan las cosas. Shoff me regaló esta palabra para mi vida. Me dijo, estudia. Una palabra grandiosa. Si deseas ser exitoso, estudia el éxito. Si deseas ser feliz, estudia la felicidad. Si deseas ser próspero, estudia la prosperidad. No lo dejes a la suerte. Hazle un estudio. Hay gente que da por la vida con los dedos cruzados. Así no va a pasar nada. Tienes que estudiar las cosas que pueden cambiar. Lo económico, social, espiritual y personal de tu vida. Aquí está una frase de calificación. Y vamos a tener algunas de estas en todo el seminario. Aquí va la primera. Puede ser que no hagas todo lo que encuentres. Lo entiendo. Puede ser que no hagas todo lo que encuentres. Pero debes encontrar todo lo que puedes hacer. Seguro que no quieres llegar al final de tu vida y darte cuenta que viviste solo el 10% de ella. Y el otro 90% se fue por el retrete. No por la falta de oportunidades, sino por la falta de información. Así que el paso número uno encuentra cómo funcionan las cosas. Ahora, aquí está la mejor virtud humana para encontrar. Curiosidad. Anótalo bien. Curiosidad. Tienes que ser curioso. Le puedes agregar una palabra que ayudará bastante. Curiosidad infantil. ¿Qué hacen los niños cuando quieren saber algo de verdad? Te torturan. Ese es el término. Te pueden hacer mil preguntas si crees que ya terminaron. Y te tienen otras mil preguntas. Te llevan al límite. Es una virtud. Tienen que saber. Sé como un niño. De hecho, Jesús, el maestro de maestros, dijo, a menos que seas como un niño, olvídalo. No hay oración que te salve. Excelente consejo. Tienes que ser como un niño. Hay cuatro maneras, en mi opinión, para ser como un niño. Número uno es la curiosidad. Número dos es emoción. Emocionate como un niño en tu capacidad para hacer lo que sea necesario. El tercero es la fe. Ten fe como un niño. Los adultos son muy escépticos. El cuarto es la confianza. Una virtud de los niños es la confianza, pero las recompensas son increíbles. Así que tienes que ser como un niño. Ahora, si eres curioso, déjame darte tres maneras de descubrir cómo cambiar cualquier cosa. Cualquier dirección en la vida, cualquier dimensión. Ahí van tres maneras de cambiar cualquier cosa. La número uno es leer. Conviértete en un buen lector. Todas las personas exitosas que conozco y con las que he trabajado alrededor del mundo son buenos lectores. La curiosidad los lleva a leer. Tienen que saber. Solo leen, leen, leen y leen. Leen, leen, leen. Hazte bueno para leer. Ahora, esa es mi opinión. Escucha a otros oradores, escucha lo que te digo y haz tu propia conclusión. No seas un seguidor, hazte un estudiante. Yo digo que para hacer cualquier cambio grande en la vida, tienes que leer. Una manera de aprender es con tus propias experiencias, pero otra forma de aprender es con la experiencia de otras personas. Un libro te podría ahorrar cinco años si lo lees. ¿Sabías que hay libros sobre cómo ser más fuerte, más determinante, ser un orador, un líder, tener mejor efecto en otra gente, desarrollar tu personalidad? ¿Sabías que hay libros de todo eso? Y la gente no los lee. ¿Cómo explicas eso? Y saben leer. ¿Sabías que hay cientos de personas exitosas? Han escrito sus historias en libros. ¿Cómo lo hicieron y la gente no los lee? ¿Y cómo te explicas eso? El tipo está ocupado, supongo. ¿Ya ves cómo quedas atrapado? El tipo dice, si trabajaras donde yo trabajo, para la hora que llevo a la casa ya es tarde. Apenas se alcanza para cenar, ver un rato la tele y dormirme. No puedo estar a medianoche leyendo, leyendo y leyendo. El tipo está atrasado en el pago del carro. Buen trabajador, trabaja duro, honesto, pero tienes que ser mejor que honesto. Y trabajar duro, de otra forma, al final de tu vida vas a terminar viejo, quebrado y enfermo. Tienes que ser mejor que un buen trabajador. Tienes que ser un buen lector. ¿Cómo funciona la vida? Porque eso es lo que todos necesitamos en el siglo XXI. Habilidades en los negocios y en la vida. Las habilidades en la vida son habilidades de liderazgo. La habilidad en los negocios es aprender a establecer metas. Y finalmente, aquí está la habilidad definitiva que usted puede y debe aprender y que tiene la capacidad de transformar su vida y la de quien quiera escuchar. La habilidad de inspirar. Inspirar significa ayudar a las personas a mirar más arriba de donde están, haciéndolas desear estar ahí e inspirándolas a pensar que es posible. Así es como inspiramos a través de nuestros propios testimonios. Si yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer. Esta es otra manera que inspiramos, por testimonios de otros. Si ellos lo pueden hacer, María, tú lo puedes hacer. Ayudando a personas a verse mejor de lo que son. Ayudando a las personas a verse más ricas de lo que son. Ayudando a las personas a verse más capaces el próximo año de lo que son este año. Ayudándolos a proyectarse en el futuro. Para ayudar a su gente, a sus hijos, a su familia, esto es lo que tiene que aprender a hacer. Ayudar a las personas a verse como son. Si las personas han cometido errores, ellos lo tienen que saber. Usted no puede continuar cometiendo errores y confiar que aún así logrará sus metas. Los errores tienen que ser corregidos. Por ejemplo, usted lo que tiene que hacer con sus hijos. Ayúdelos a verse como son. Si se han equivocado, esto es lo que les debería decir. Hijo, te has equivocado. Eso es lo importante como padre. No los deje en el error. Algunos padres les dicen a sus hijos que se han equivocado y después los dejan ahí, solos, sin ayudarlos. No les ayudan a ver un mejor panorama de la situación. No llegan a decirles, esto es lo que puedes lograr con un par de cambios. O decirles, esto es lo que deberías y podrías llegar a ser. Entonces debemos ayudar a nuestros hijos a verse como ellos son. Este es el verdadero gran regalo que podemos darles. Ayudarlos a verse mejor de lo que ellos son ahora. Transportarlos no sólo al pasado para que vean sus errores, sino al futuro para que vean las oportunidades, para que vean la clase de persona en la que pueden llegar a convertirse. Mi mentor tenía ese grandón de ayudarme a visualizar un mejor yo de lo que era en ese momento. Al principio fue difícil verlo. Bueno, después empecé a creer y ahora, bueno, por eso estoy aquí con ustedes. Él me dijo, Uno de estos días, señor Ron, usted entrará en un salón completamente lleno de gente y podrá escuchar a alguno de ellos decir, ¡Ey! ¡Es él! ¡Es el famoso conferencista! Le contesté, Bueno, no creo que eso me pase nunca a mí. Y él insistió, Confía en mí. Si sigue trabajando duro en las disciplinas tal y como lo está haciendo ahora, eso es lo que le va a suceder tarde o temprano. Usted entrará en ese salón lleno de gente y algunos de ellos dirán, ¡Ey! ¡Es él! ¡El famoso conferencista! Él vio ese futuro. Y trató que yo también lo viera. Y ahora finalmente sucedió. Creo que cuando entré hoy a este auditorio, escuché a alguien decir, ¡Ey! ¡Es él! ¡El famoso conferencista! ¡Ja, ja, ja! Finalmente me ha sucedido a mí. Si me pudo pasar a mí, le puede pasar a usted. Sólo asegúrese de manejar bien las habilidades que le permitan obtener inspiración para usted mismo y para los demás. Otra de las cosas que aprendí es la relacionada con la habilidad de construir una organización. Aprenda cómo trabajar con las personas, con las personas que lo merecen, no con las que lo necesitan. Usted debe ser como la vida misma. Responda a lo que merece y no a la necesidad. No estoy diciendo que si necesita la cosecha no la va a obtener. No es eso lo que quiero decir. Lo que digo es que si siembra, lo más seguro es que tenga una cosecha. Pero se relaciona con sembrar y no con su necesidad de tener la cosecha. Por eso digo que tiene que ser como la vida misma. Responda a la gente que siembra, la que da el primer paso. El mismo Dios lo dijo. Si tú te acercas a mí, me acercaré a ti. Esa es la condición. Muévete hacia mí y me moveré hacia ti. Eso lo dijo el Ser Supremo. Esto quiere decir que si tú no te mueves, no me muevo. Y ya los oigo murmurando de nuevo, pero eso es arbitrario. Bueno, cuando usted sea Dios, podrá disponerlo de otra manera. Mientras tanto, así son las cosas. Es importante que aprenda a trabajar con la gente que lo merece, no con la que lo necesita. Este es el siguiente paso. Enséñele a la gente cómo merecer su tiempo. Enséñeles cómo merecer su atención. Enséñeles cómo merecerían una llamada telefónica. Por ejemplo, dígale a María, si tú das un paso, yo daré dos. Si tú das dos pasos, yo daré cinco. Si tú no das ningún paso, no daré ninguno tampoco. Pero no tiene por qué ser difícil. Tú caminas, camino. Tú respondes, respondo. Tú intentas, intento. Tú haces una llamada, te doy el apoyo. ¿Entendido? Es enseñarle a la gente cómo merecer su atención y su tiempo. Lo siguiente fue aprender a trabajar con grupos más que con individuos. ¿Por qué? Porque el 80% de las personas hacen el 20% del negocio de la compañía. Entonces hay un 20% con el que usted podrá trabajar sobre bases individuales. pero el restante 80% tendrá que hacerlo en grupos. Los grupos son muy poderosos y son menos conflictivos. Pero lo más importante que debe aprender como patrocinadores y personas que ayudarán a otros es que, si bien pueden ayudar a mil personas, no pueden hacerse cargo de, digamos, tres de ellas. Pueden ayudar a mil, pero no se pueden hacer cargo de tres. Y estoy seguro que todos ustedes habrán tenido esa experiencia, aunque hayan estado aquí por corto tiempo. Algunas personas tratarán de recostarse de usted. Por eso es que tenemos esa expresión, recostarse. Si siente a alguien que se está recostando sobre su espalda, tendrá que decirle, oiga, amigo, no lo puedo cargar. Siga su camino, por favor. Ahora, si usted es como alguien que acabo de ver aquí en el auditorio, que mide dos metros y pesa 250 kilos, a lo mejor puede cargar con dos personas, pero nunca podrá cargar tres. Cuando los bebés nacen, no nacen diseñados para ser cargados toda la vida. Algún día tienen que pararse. Algún día usted tiene que probar sus alas. Algún día tendrá que hacer la prueba, aunque eso le cueste caerse, porque no podrá pasarse el resto de su vida arrastrándose. No podrá ser cargado toda la vida. Recuerde esto, usted puede ayudar a mil, pero no puede cargar a tres. No espere obtener manzanas de un árbol de peras. Yo acostumbraba cambiarlo todo. Y claro, usted puede colgar peras del árbol de manzanas, pero créanme que eso no servirá de nada. Si quiere, hasta podría poner un letrero, este es un árbol de manzanas, pero cuando llegue a la estación, adivine qué tendrá. Peras. ¿Qué aprendí de esto? Usted no puede cambiar a la gente, pero ellos sí pueden cambiarse a sí mismos. Usted no puede cambiar a la gente, pero ellos sí pueden cambiarse a sí mismos. Increíble. El capital no es lo que más importa en su negocio. No es el dinero con lo que usted compra su futuro. Son sus habilidades las que harán posible su futuro. Si tiene dinero y le faltan habilidades, le aseguro que pronto estará pobre. Tiene dinero y le falta ambición, pues se quedará donde está. Dinero y le falta coraje, esto es igual a quiebra segura. Un poquito de dinero y muchísimo coraje es lo que necesitamos. Recuerdo los días en que yo estaba reclutando, buscaba gente, pero no me importaba que tuvieran dinero. Lo que me importaba era alguien con voluntad e ingenio, alguien decidido a hacer la prueba. Si tenían un dólar para invertir, muy bien, un dólar y mucha ambición y yo le puedo mostrar cómo volverse rico y convertirse en una de las leyendas de la compañía. Si recluta a alguien y esa persona le dice no tengo dinero, dígale, amigo, qué bueno, he estado buscándolo por meses, déjeme mostrarle cómo hacer esto sin dinero, porque de acuerdo a las reglas del capitalismo y escriban esto, usted puede comprar o vender y en ciertas circunstancias comprar y vender al mismo tiempo, si tiene la ambición necesaria. Si no tiene la ambición, no podemos hacer nada al respecto y recuerde que el dinero no es una cura para la falta de ambición, pero si tiene unos dólares y ambición, le puedo mostrar cómo volverse rico y aún si no tiene esos dólares, le puedo enseñar cómo volverse rico porque usted todavía puede vender y comprar. Escuché a alguien decir, tan pronto como el producto llegue, empezaré a venderlo. Esa persona no entiende, no entiende lo que hay de mágico en hacer fortuna. Si dice, tengo que esperar hasta que el producto llegue para venderlo, y probablemente tampoco entienda el valor de su propia historia, una vez que entienda eso, sabré que me voy a volver rico. Por eso fue que desde que comencé, empecé a dar generosas propinas. Yo sabía que iba a ser rico. Ustedes dirán, guau, este señor da propinas como un hombre rico. Y sí, aún desde que comencé, daba propinas como persona rica porque sabía que iba a hacerlo. ¿No les parece divertido? Entonces escriban esto que voy a decirles. El gran valor en la vida no es la cuenta bancaria, no es el carro, no es la casa en la que vivimos. El gran valor en la vida es, anótenlo, vivir una buena vida. En medio de todo esto, los logros, el reclutamiento, el crecimiento, el ayudar a otras personas en su desarrollo, ser parte de la sociedad, del país y del mundo, en medio de todo esto, lo que debe hacer es arreglárselas para vivir una buena vida. Vivir continuamente una buena vida. Entonces, déjeme darle una lista breve de lo que debe hacer. La próxima vez podremos revisar mi lista extensa. Por el momento, aquí está la corta. Productividad. Si usted no produce, no será feliz. Buenos amigos. El mejor sistema de soporte en el mundo son los buenos amigos. Usted tiene que trabajar en eso. No sea descuidado en esta área. Los amigos son las personas maravillosas que saben todo acerca de usted y aún así todavía lo aprecian. Espiritualidad. No le estoy pidiendo que sea un creyente. personalmente, creo que los seres humanos somos una forma avanzada de vida del reino animal. Creo que somos una creación especial. No le pido que sea un creyente, pero sí le quiero pedir algo. Si es creyente, esto es lo que debe hacer. Estudie, practique y enseñe. Cualquiera que sea la idea de valor que tenga, estúdiela, practíquela y enséñela. Repitan conmigo esto. Estudie, practique y enseñe. ¿Y por qué? Porque estos son los cimientos que darán las bases sólidas para seguir construyendo el país y ayudarnos a ser más competitivos en el futuro. Y este es uno de los aspectos importantes que no se pueden olvidar. Estudiar, practicar y enseñar. No se pierda nada. No se pierda el juego. No se pierda el teatro. No se pierda el evento. No se pierda la película. No se pierda las palabras. Todos somos inspirados por las palabras. Elton John dijo, Ella vivió su vida como una vela al viento, sin saber a quién aferrarse cuando la lluvia llegara. Usted no puede perderse estos versos. No puede perderse la música que nutre el alma. No puede describir lo breve y frágil de la vida en una forma mejor que ésta. George Harrison, uno de los Beatles, tiene una canción que dice así, Si no fuera por ti, el invierno no tendría una primavera y no podría oír cantar al ruiseñor. No sabría de nada si no fuera por ti. Wow. Debe recordar las palabras, las palabras que reflejan experiencia. Barbara Streisand cantaba, Era tan natural estar hablando siempre, pero los era ya no cuentan. Ellos yacen en el suelo hasta que los barremos y desaparecen para siempre. Ya no me cantas canciones de amor, ya no me dices que me necesitas, y ya no me traes flores. Ilustrativo de nuestras experiencias, ¿no es cierto? Winston Churchill dijo, La verdad es incontrovertible. La malicia la puede atacar. La ignorancia la puede ridiculizar. Pero al final, ahí está la verdad. Usted tiene que usar estas citas. Aproveche las citas de los demás, porque usted puede estar despierto toda una noche y seguramente no se le ocurriría ninguna como esas. Les pido que investiguen. Les pido que no se pierdan nada. No se pierda la obra de teatro. Cuando mi padre tenía 93 años, justo antes de morir, si uno lo llamaba a las 10 y 30 u 11 de la noche, lo más seguro era que no lo encontrara en la casa. Él estaba en el rodeo, o viendo un partido de software de los chicos, o en la iglesia, o en un concierto, en alguna parte, todas las noches. Mis padres me enseñaron eso. No te pierdas nada. Aún las cosas más pequeñas, no se las pierda. Las grandes, no se las pierda. Es parte de vivir una buena vida. Ahora les diré por qué y por favor escriban esta frase, porque les va a servir para siempre. Si usted vive bien, usted gana bien. Si vive bien, eso se nota aún en la textura de su voz. Si vive bien, eso se nota en el magnetismo de su personalidad. Si vive bien, no se pierda todo aquello que está alrededor suyo y que puede ayudarlo a tener una buena vida. y no se pierda. 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 y no se pierda.